Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, nos encontramos aquí en el Festival del Chef 2023 en el Museo Sonora Y es la primera vez que vengo, pero me han contado tanto de este evento Que estoy encantado de que me hayan invitado Por cierto, un saludo a mis carnales de calote por invitarme a este evento Y más, vamos a su stand para que vean todo lo que tienen Venga, vámonos Amigos, aquí estamos en el stand de Calote Gracias a ellos estamos en este evento Y pues vean, manejan todo tipo de ferretería De depromería, de bañilería De todo, calpintería, todo, 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 amigos Bueno, no sé si calpintería, yo estoy hablando de más Y síganos en sus redes, amigos Síganos en sus redes como calote.mx Venga, vente, venga Ferretería Calote, ya te mire por allá ¿Qué? Muchas gracias Cuando tú crees que un servicio es cerretería Perfecto, pues muchas gracias Amigos, aquí estamos con mi compa Gerard, Gerard, güey Sí, yo peor, el peor, güey Oye, de ferretería Calote, hermano ¿Qué? ¿Quién manejan, güey? A ver Ferretería Calote maneja un poquito de todo, güey Electricidad, plomería, cerrajería Baño, WC, agua, plomería De todo Lo que ocupes, güey, la neta De un poquito de todo, güey Sí, es lo que estaba comentando La gente maneja absolutamente de todo, güey Hay un poquito de todo en la tienda, güey Y si no, pregunta y lo tratamos de conseguir, güey Ah, güey, ¿dónde están ubicados, carnal? Estamos ubicados, tenemos tres ubicaciones Ahorita es Israel González 153 en la Colonia Modelo La otra se encuentra en la Lázaro Cárdenas Y la otra se encuentra en la 12 de Octubre Va, que va Sí, pues, próximamente más cerca de ustedes Vamos a empezar a poner un poquito de más Excelente Bueno, pues, muchísimas gracias por invitarnos Y así andamos, hermano Déjame, te tomo una fotito ahorita, güey Porque traes todo el equipo adoroso de Calote Ya, ya somos Calote, team Aunque no estén más Calote, güey Gracias, gracias, gracias Aquí seguimos en el Festival Day Chef Vámonos Está bien grande, güey Está bien enorme este pedo, amigo Neta, no sabes ni a dónde ir, amigo Vean, amigos Acá están haciendo como Ahora sí que animales a la cruz ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo bien Ahí anda con los de Calote Simón, con la frontería, güey ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? ¿Todo fino? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí andamos? ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo va la grabada? ¿Qué onda? Vamos empezando, güey Neta, van llegando Sí, güey, qué pedo, güey Todos juntos aquí, güey ¿Qué pedo, güey? Precio de la fama, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Mi gente, nos dieron un pedazo de carne Mmmmm Que rico, güey Qué delicia, güey Bien, bien, bueno está Es puerco, amigos Es puerco y está delicioso Mi gente, acá andamos todavía en las parrillas Ahorita van a soltar Al parecer son tacos Entonces Vamos a esperarnos acá A ver A ver qué nos dan A ver qué pedo Amigos, se ven con todos esos taquitos, eh No los están Caciqueando, eh Gracias Amigos Pues aquí nos dieron un taquito de barbacoa, eh Uf Mmmmm Algo bien Mmmmm Algo bien Amigos Esto está delicioso Vamos a seguir pegando cosas Venga Que pedo con el JVS en la casa de Hikki Hikon, güey No mames No mames No mames No mames No mames No mames Que les doy a favor Que? Servicio de camarón? Servicio de camarón Y ese es paté de camarón Ok Y de este lado camarón empalizado Ah, perfecto A ver Vamos a probar ese servicio de camarón Mmmmm Algo bien, eh Mmmmm Este es paté de camarón, amigos Por favor Está buenísimo Muy, muy bueno Muy, muy bueno Pues ya andamos aquí Vamos por los deditos de pescado Buenas noches, bienvenidos Tenemos ceviche de camarón No hay 이쁘RE Oye ús de camarón, camarón en panizón Ça건 bien Está bien Mmmmm C WHOE LOS STUCCESSES Muy bueno El camarón empal về Muy bueno El camarón empalADO ¿V Laughter Qu Ole Y es eso Muy, muy bueno vamos a ver que más nos encontramos camarón, carbón con elote, papa y salchicha y macarrones con queso camarón y tocino ok, a ver, es un intento interesante, es, ¿qué? ¿macarrón? macarrón con queso, camarón y tocino camarón y tocino ahora vamos a probar esto amigos aquí en tía bichis es amigos, tía bichis mmm está muy bueno oigan amigos yo soy fan de tocino y vean este, camarón macarrones y tocino combinación perfecta está muy bueno algo bello buenas buenas qué son hamburguesas de carne son de carne de res con remelada de tocino, cebolla y whisky a ver pero vamos a ver que tal cocinan a ver si van por buen camino oye, son practicantes a ver si van por buen camino supuestamente tenía tocino supuestamente tenía tocino no me sabe me gusta buena la carne nos encontramos a mi carnal del cataroc ¿qué penses? nada aquí ya no ven llenos ya no ven llenos hay que seguirle hay que seguirle aparte de la combi B la combi, Nectar y Sonora Green ok hasta ahorita va pues ahorita vamos a seguir así andré hoy we ya está sale cuida siganlo todos en las redes cataroc el foodie del mocillo veale como a darle sale we muchísima yace we cincho qué manejas we tenemos lo que es una tostada negra de atún está bañada con una salsa negra especial que nosotros le hacemos tiene un cremoso hecho base de aguacate y una mayonesa de ajo negro para rasarlo así que todos los sabores a huevo ¿desde San Carlos? de San Carlos a huevo acá en el mocillo bueno vamos a probar gracias gracias adelante ánimo venga vamos vamos a probar la tostada primero mmm 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 es muy bueno amigos muy muy bueno tenemos que ir a San Carlos es que atún no es langosta viejo es langosta viejo es una tostada de langosta del pacifico de encenada con mayonesa de machaca ah muy bien perfecto vamos a darle mi gente ay wey ay wey en mi vida había comido langosta viejo yo mago yo mago no muy bueno wey muy bueno vamos antes empieza mucha comida mucha comida pero poca bebida así que ahí va la bedeutet es que vamos a salir aquí amigos, a ver que hay buenas, buenas noches que yo que tienes amigo? tengo posol de cuerco, tacos de birria y juguito de birria un taco de birria? porfa un taco de birria así estaba la verdura una vez muy bien, perfecto muy bien cebolla cilantro salita grande mmm muy bien muy bien un buen gusto don luciano de pay de limón hoy todas pay de limón no mami esta bien bueno amigos mmm mmm tengo brisket, barbacoa y lorenzas de ribay una brisket y una lorenza porfa perfecto perfecto cilantro y cebolla venga apenas ayer hola a quien sigue? un evento de cultivo nacional tengo brisket, barbacoa y lorenzas de ribay y hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en un evento de carácter internacional de posición en nuestra ciudad muy especial en la industria gastronómica y por eso celebro que con Roberto Dradillas un tipo de brisket más fácil amigos un taco de brisket y una lorenza de carne de sonora grill de sonora grill mmm 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué delicioso! ¡Estamos en el menú! ¡Eso es el menú! ¡Gracias! ¡Bien enchilado mi compa! ¡Mi gente! ¡No mames! ¡Me enchilé bien cabrón! ¡No sé qué le puse! ¡Y no hay nada de tomar amigos! ¡No mames! ¡Pero bella fila güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Si quieras! ¿También? ¿Tú quieres? ¿La compañía? ¿Qué tienes? ¡Ya se nos acabó todo! ¡Pero te tengo una propuesta! Te voy a dar una postal y si nos vas a visitar te regalamos un trago si nos enseñas esta postal ¡Ahí te esperamos! ¡Muchas gracias! ¡Frimón! ¡Nomado güey! ¡Nicomo quitarlo enchilado! ¡Gracias! ¡Taco de riñón! ¡Ok! Cebolla, cilantro y un poco de salsa verde con un toquecilla ¿Ok? ¿Y los dos son tacos de... Los dos ¿La tortilla esta recién hecha? ¿No hay problema? No, no, no ¿Seguro? ¡Ninguno! ¡Nada! ¡Está al contrario güey! ¡Mejor! ¡Oye! ¡Taco de riñón! ¡Taco de riñón! ¡Si güey! elnos ¡Tay base en buen hongüero! ¿Know que? ¿Know bitter? ¿Está buena? ¡Todo bien! ¡Mmm! Es el pescado más grande que han hecho ¿Bien? ¿Van a aumentar mi tamaño? Es como si a mi me colgaran de ahí Literal porque pescado ¿no? ¡Qué rollo! Nunca subiste el video ¿Cómo no? No, yo te estuve siguiendo y no lo subiste Este es otro ¿Cómo estás? Aquí andamos La vez pasada lo probaste ¿no? Sí ¿Y probaste la mezcla? No No A ver ¿Más con qué? Aloe vera, naranja aérea, endulzado con miel y agave y nuestra marca de vacanora hojas mágicas Ok Sí Está larito ¿no? Está fresco Ándale para que lo pruebes Ahora no vengo manejando Ahora sí A gusto Está marido Está marido Sí Está marido Muy muy fresco ¿Cómo somos más mágicas? ¿Y esta veía también la comercializas? La vamos a empezar a comercializar, próximamente la tendremos a la venta en Seltzer Ok Ok Ahorita por lo pronto ya tenemos a la venta en Seltzer Aquí tenemos hojas mágicas Ahí nos pueden seguir en redes En Instagram y Facebook Ahí tenemos nuestro punto de venta y el enlace para envíos a todo el país Cierro Está muy bueno Sí ¿verdad? Está muy muy bueno Fíjense amigos, hojas mágicas Bacanora A Juan Mi amor Es pollo El pollo ¿Parece? El pollo Amigo El pollo El pollo El pollo Sí Adiós 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 Quiero Adiós 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 Amigos, después de una fila de media hora, 40 minutos, por fin hemos llegado al momento cumbre de este video, la cervecita, así que nada, a esperar amigos. Ya te vas amigos, venga, que buena está amigos, y bueno amigos, probándome esta chévecita Ultravici de Bukavici, vámonos a despedir de este video, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado este festival y esperemos volver el próximo año, un poquito más temprano para agarrar mejor lugar, pero amigos, si les gustó, dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse, activen esa campanita de notificaciones, y pues nada, nos vemos en un próximo video. Ah, recuerden, en todas las redes sociales me pueden encontrar como xlabelab en todas y cada una de ellas, cuídense, yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones, adiós, muchas gracias a Calote Ferretería, voy a invitarnos, vámonos. Amigos, vean este chichiajón de cuello, acércate para que veas, ve, bien nomás, vájame papá, ya, mi canal no se vio nada lento, ve, jajajajaja, no mames, ay papá, no, jajajaja, ja, mi canal no se vio nada, en todas las redes sociales, yo lo aquí las encuentro con